Música Todas las personas somos líderes de nuestra vida. Cuando por ejemplo decidimos cambiar para mejorar, estamos actuando como líderes de nuestra vida. Cuando se nos ocurre una idea inspiradora capaz de inspirarnos e inspirar a otros, gente a nuestro alrededor, estamos ejerciendo nuestra influencia como líderes. El liderazgo es esa capacidad intrínseca que tenemos todas las personas para generar cambios en nuestro entorno. El liderazgo es algo que se ejerce en pura responsabilidad, en pura libertad. Eso nos genera una acción de libertad en nuestros modelos de relaciones. Pero el líder no es solamente el jefe, no es solamente aquel que tiene el imperio, aquel que tiene el poder, sino aquel que tiene esa capacidad de poder transmitir. Hay tres atributos fundamentales que definen a un líder. La iniciativa de proponer una idea, la visión de cuál es el camino que tienen que recorrer para materializar dicha idea y la capacidad de conectarse, de sincronizarse con los demás y lograr esa influencia necesaria para lograr las metas. Todos somos capaces de desarrollar estos atributos y convertirnos en mejores líderes. Basta con encontrar nuestro estilo propio, nuestro estilo personal, sin emular el estilo de nadie. Siendo verídicos, generaremos esa confianza y esa seguridad alrededor. Peter Drucker, considerado el mayor filósofo del management del siglo XX, trabajó con cientos de líderes alrededor del mundo. Ya al final de sus días y al no poder trasladarse por enfermedad, les pedía a estos mismos managers que pasaran el fin de semana en su casa y poder seguir impartiendo sus enseñanzas. El viernes, cuando los recibía, les decía, El lunes, al terminar nuestras enseñanzas del fin de semana, no quiero que me digas lo increíble que ha sido tu fin de semana, sino quiero que me digas realmente lo que estás haciendo de forma diferente. Peter sabía lo que significaba realmente el cambio. Sabía que el cambio no es sentirse inspirado, sino que realmente se lleva a cabo a través de la acción. A veces la vida es como un huracán, que da vueltas, que va muy rápido, muchas circunstancias, muchas cosas que sentimos que no podemos cambiar. Pero lo que ocurre es que empezamos a adquirir la actitud de víctimas. Es decir, espero que algo externo cambie, espero que algo diferente ocurra en mi vida, espero que alguien aparezca en mi vida y me ofrezca algo distinto. Y así nos convertimos en víctimas y en personas pasivas. Quizá aquí el cambio es, empiezas a ser protagonista de tu vida, empiezas a hacer pequeñas cosas, pequeños cambios, empiezas desde la mañana hasta la noche, pero observa aquellas pequeñas cosas que pueden producir cambios importantes en tu vida. A valorar lo que es importante, a ser proactivo, a decidir por ti y elegir lo que deseas hacer, lo que deseas decir y empieza a ponerlo en práctica. Verás que en el momento que aplicas ciertos valores, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, y empiezas a ver pequeños resultados, eso empieza a animarte. Y poco a poco empiezas a vivir la vida que tú deseas vivir, quizá la vida que es más importante para ti, una vida que valga la pena vivir. Como liderazgo creo que es un conjunto de valores y creencias que tiene una persona que lo definen y justamente es eso lo que el resto de las personas ven para seguirlo. para mostrar que estás en cargo de algo, que quieres hacer bien para el país o para tu ciudad, para estar involucrado, para dar servicio a las personas y a las personas en necesidad. Absolutamente, en ese sentido sí, tengo convicciones firmes, creo en mí mismo y creo que eso es básicamente lo que me hace estar seguro de las decisiones que tomo. Nosotros somos modelo de cambio. Ante el modelo de cambio nosotros tenemos que estar alineados en eso. Tenemos que ser responsables de nuestra propia vida. Tenemos que ser líderes de ese proceso de cambio. Pero recordemos que no hay ningún cambio exterior a nosotros. No esperemos que nadie cambie. Hagamos lo que nosotros podemos hacer. Tomar conciencia y realmente empezar nuestro proceso de cambio por nosotros mismos. Está en nuestra mano no dejar que todos estos conceptos y grandes ideas se queden en un mero plano intelectual, sino integrarnos en nuestra vida de forma real, de forma auténtica. Al integrarlos en nuestras rutinas, en nuestros sistemas de hábitos, realmente lo evidenciaremos todos los días. Recordemos que definimos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos definen. ¡Gracias!